Bueno, profe, debut absoluto, ¿no? Primera vez que juega el Atlético de Q, consultar las sensaciones de debut. Muy bien, no solteamos, no solteamos, solteamos muy buen nivel y gracias a Dios que ahora es la primera vez que nosotros participamos, digamos, estábamos en esto. Primer encuentro, bueno, jugamos la U15, y segunda encuentro primera, así que... Comentemos un poco cómo se armó el equipo, la predisposición de los muchachos. Muy ordenado, muy bueno todo, o sea, lo organizamos, nos cuesta, digamos, un poco de allá, de recreo, de esquivo, venirse, pero gracias a Dios, vine muy bien en orden, ordenado, organizado. Eso invita también a que otros clubes se vayan animando, ¿no? Por ejemplo, Unión Esportiva también va a jugar el torneo. Creo que sí, creo que sí, porque está en la parte femenina, Unión, creo, es lo que me comentaron. Pero, bueno, nosotros, el club Atlético de Q, vamos a ver si completamos la fecha, ¿no? De donde nos toca, ¿eh? Bueno, preguntarle cómo hacen la semana para entrenar, para jugar, para venir acá es difícil, ¿no? Sí, es lo más complicado, digamos, el traslado, digamos, se hace mediante beneficio, se hacen los chicos del mismo club, digamos. Pero los entrenamientos son en las semanas que tenemos, lunes, miércoles y viernes, digamos, prácticamente. Pero gracias a Dios, vienen bien los chicos y estamos a un nivel bueno. Y esta es la primera vez que participamos, así que, no, eso, seguimos. Vamos a seguir, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.